Vámonos para el punto B. El punto B nos dice estimar la presión de poros en la falla o calcular la presión de poros en la falla. Calcular la presión de poros en la falla. Entonces mire que calcular la presión de poros en la falla tiene que ver mucho con el problema o el análisis previo que nosotros hicimos. Porque hablar de la presión de poros en la falla estará relacionado con el cálculo del exceso. Recuerde que este exceso nosotros tenemos que es igual a delta UC más delta UD. Y mire que aquí ocurre algo muy interesante. Ocurre algo muy interesante en cuanto a esta expresión. Porque si usted tiene claro que el ensayo es consolidado, si usted tiene claro que la primera etapa se consolida isotrópicamente en la muestra, quiere decir que desde lo que ya sabemos, desde la tipificación de los ensayos triaxiales, que la muestra se encuentre consolidada significa que el valor, el valor de delta UC es igual a cero. Porque la muestra se encuentra consolidada. ¿Cuándo es la única, en la única, en el único ensayo donde existe delta UC? En el único ensayo donde existe delta UC es en el U, porque yo no dejo consolidar. Y al no dejar consolidar, cuando yo mando la carga, automáticamente ¿quién absorbe toda esa carga? El transductor. Y si el transductor la mide, quiere decir que el agua está recibiendo la carga. Pero como efectivamente usted en la cámara metió 200 kilopatrales, usted está asegurando de que esos 200 los reciba el suelo por todas las direcciones. En otras palabras, lo que está propiciando es que el delta UC sea igual a cero, que no haya exceso en la etapa de consolidación. Por lo tanto, si nos hablan de la presión de poros en la falla, pues esa presión de poros en la falla, ¿a qué se refiere? A la falla que, como dijimos previamente, es no drenada. Y si hablamos de que la falla es no drenada, quiere decir que ¿qué? Que si yo no permito drenaje, cuando yo aplico el desviador, el agua está recibiendo parte de esa carga. Y esa carga, ¿dónde se está recibiendo? En la etapa donde aplico el desviador. Por lo tanto, ese exceso que yo genere, o esa presión de poros en la falla que yo voy a generar, pues la tengo que asociar a la segunda etapa, a la etapa de aplicación del esfuerzo del desviador o del delta sigma. Y si eso es así, desde el punto de vista analítico, lo hacemos más sencillo. Porque recuerde que, como lo decíamos, la semana pasada. Y yo tengo que analizar analíticamente el problema. Es decir, si yo sé que el delta sigma yo lo aplico en condición rápida o no permito drenaje, estimar la presión de poros en la falla que se refiere, desde el punto de vista analítico. Se refiere a utilizar la ecuación general de resistencia al corte. En términos efectivos, descontar el efecto del delta U y hallar delta U. ¿Qué es lo que finalmente es la pregunta o lo que nos pide el ejercicio? En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, hablar de la presión de poros en la falla, implica ¿qué? Implica utilizar la ecuación general de resistencia al corte en términos efectivos. Con una salvedad muy interesante, que si hablamos de términos efectivos, o desfuerzos efectivos, pues entonces tendremos que utilizar los parámetros efectivos de la resistencia al corte, pero sabemos que por ser una arcilla normalmente consolidada, la cohesión efectiva vale cero. de manera tal que nuestra expresión como tal, como aparece acá en pantalla, una vez más se reduce. Entonces tendremos nosotros que ¿qué? Tendremos nosotros que sigma 1 menos el delta U en la etapa desviadora es igual a que a el sigma 3 menos el delta U en la etapa desviadora, o lo que me conlleva la falla, multiplicado por el valor de n phi efectivo. ¿Qué es n phi efectivo? n phi efectivo es igual a la tangente cuadrada de 45 grados más phi efectivo a medios. Entonces tendremos acá que ese es nuestro n phi efectivo. Entonces si eso es así, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Es despejar para delta UD. Entonces ¿cómo nos queda esta expresión? Nos queda de la siguiente manera. Tendremos nosotros acá que tendremos acá que n phi efectivo por delta UD menos delta UD es igual a sigma 3 n phi efectivo menos sigma 1 y que por lo tanto nuestro delta UD será igual a sigma 3 n phi efectivo menos sigma 1 sobre n phi efectivo menos 1. Esto es básicamente tendremos acá que sigma 3 son 200 kilómetros metro cuadrado que multiplica a la tangente cuadrada de 45 grados más 25 medios más 25 medios que ese es nuestro n phi nuestro phi efectivo menos sigma 1 que ya lo hallamos arriba 327 con 65 kilonewton metro cuadrado que divide a la tangente cuadrada de 45 grados más 25 medios menos 1 entonces díganme por favor muchachos cuánto nos da cuánto nos da delta UD si son tan amables entonces tenemos que nuestro delta UD es igual a 112.8 kilonewton metro cuadrado déjalo ahí esa es nuestra respuesta ¿qué nos está indicando eso? ¿qué nos está indicando eso? que cuando yo generé un desviador de 127.65 kilopascales generé un exceso de presión de poros de 112.8 y recuerde que también lo decíamos en las sesiones previas si yo tengo que hallar una presión de poros en la falla básicamente ¿qué significa eso? gráficamente hablando gráficamente hablando significa que yo lo que hago es coger mi círculo o mi estado de esfuerzos total le descuento un exceso de presión de poros en la tapa desviadora y me lo llevo a fallar ¿qué? en una condición efectiva el delta UD asociado a ese movimiento del círculo de la derecha hacia la izquierda es este delta UD que acabamos de producir en otras palabras yo tengo que restarle a mi estado de esfuerzo 112.8 kilonewton metro cuadrado al estado de esfuerzos total le resto eso para poderlo fallar en una condición efectiva ¿por qué? porque teníamos que involucrar teníamos que involucrar el valor del exceso e involucrar el valor del exceso es coger círculo hacia la izquierda eso fue lo que hicimos al calcular la presión de poros en la falla mírelo ahí ahora ¿qué nos pide ¿qué nos pide muchachos? ¿qué nos pide el ejercicio en el punto 3? nos dice determine el parámetro A de la presión de poros en la falla entonces vamos a mirarlo acá nos dice c determine el parámetro el parámetro A en la falla ese parámetro A en la falla nosotros lo vamos a conocer como AF o A de falla y ese parámetro A de falla muchachos nosotros lo vamos a determinar ¿qué? lo vamos a determinar a partir de la expresión del exceso de presión de poros según Schempton delta UC más delta OD es igual a delta U o dicho de otra manera delta U va a ser igual a delta sigma 3 más el valor de A por delta sigma 1 menos delta sigma 3 para que haya concordancia en lo que hemos dicho azul con azul etapa de consolidación con etapa de consolidación y etapa desviadora con la etapa desviadora mírelo acá y eso es muy interesante ¿por qué? porque a partir del análisis previo que ya que ya venimos haciendo pues nos dimos cuenta de que esta maestra es consolidada el delta UC vale cero mírelo acá mírelo acá por lo tanto por lo tanto a partir de la expresión del delta U que es delta UC más delta UD yo puedo decir entonces que esto es cero porque no hay exceso en la etapa de consolidación yo dejo consolidar la muestra que por ende mi delta UD mi delta U es igual al delta UD como lo acabamos de ver y que mi delta U es igual a que A que multiplica el delta sigma 1 menos el delta sigma 3 eso es lo que tenemos entonces si eso es así si eso es así nos toca concentrarnos básicamente en qué en la segunda etapa porque la etapa 1 no nos interesa ya consolidamos no nos interesa nos interesa es qué concentrarnos en la etapa 2 la que tiene que ver con la aplicación del esfuerzo desviado entonces me tomo por acá considerando la etapa desviadora entonces qué tenemos tenemos que inicialmente hay una condición inicial que es una condición que se da antes del delta sigma antes de aplicar el delta sigma en donde tenemos que en donde tenemos que es sigma 3 es igual a 200 kilonewton metro cuadrado en donde sigma 1 es 200 kilonewton metro cuadrado y en donde sigma 1 sigue valiendo 200 kilonewton metro cuadrado y en donde sigma 1 es equivalente a 327.65 kilonewton metro cuadrado entonces a partir de eso uno puede reemplazar sobre la expresión y decir lo siguiente que delta u que en este caso es un delta ud es igual al valor de a por delta sigma 1 menos delta sigma 3 o básicamente decir que a es igual a que es igual al valor del delta ud que divide a delta sigma 1 menos delta sigma 3 y mire que esto es muy interesante ¿por qué? porque desde el punto de vista de la expresión nosotros ya tenemos delta ud ya lo hallamos acá sabemos que 112.8 kilonewton metro cuadrado entonces tenemos acá 112.8 kilonewton metro cuadrado déjalo ahí y tenemos que calcular el valor del delta sigma 1 y el valor del delta sigma 3 que básicamente significa que calcular entre en la etapa de desviador calcular el valor del cambio en el sigma 1 y en el cambio del sigma 3 es decir antes y después de haber aplicado el esfuerzo desviador entonces cuando yo comparo esas dos esas dos etapas o esas dos subetapas de la etapa 2 pues puedo hallar ¿qué? delta sigma 1 y puedo hallar delta sigma 3 porque puedo hacer un comparativo entre antes y el después de manera tal que si usted me sigue de acuerdo a lo que está ahí expresado podemos decir ¿qué? que es delta sigma 1 es el sigma 1 después menos el sigma 1 de antes entonces tendríamos nosotros acá 327 con 65 menos 200 el sigma 1 de después menos el sigma 1 de antes menos el sigma 3 de después que vale 200 menos el sigma 3 de antes que vale 200 y todo esto está en kilonewton metro cuadrado entonces mire que ahí nosotros podemos hallar un valor de A nos damos cuenta de que los kilopascales se cancelan ¿y cuánto nos daría el valor de A muchachos? 0.88 nos daría 0.88 y esto es también llamado ¿qué? un valor de A en la falla ¿por qué? porque este valor de A se produce ¿cuándo qué? cuando efectivamente yo alcancé un estado de esfuerzos tal yo produje un sigma 1 que me conllevaba ¿qué? a una falla mírenlo acá una vez más si le hago el dibujo yo obtuve ese valor de A en la falla porque eventualmente sobre mi muestra yo tenía aplicado un sigma 3 de 200 kilopascales y tenía aplicado ¿qué? un sigma 1 de 327.65 kPa y eso me produjo una falla en condición no drenada en donde pude obtener un plano de falla con un teta donde pude obtener un sigma y donde pude leer un valor de corto por eso por eso es en la falla porque esta falla esta F de acá realmente es un subíndice esta A en la falla se refiere que esta F de acá se refiere a esta falla que se presenta acá y que se presenta ¿por qué? por la aplicación del esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor entonces ahí tendría usted muchachos claridad sobre el valor entonces la respuesta finalmente ¿cuál sería? la respuesta sería que los parámetros 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 para este problema fueron un B de 1 por estar en condición separada y un A en la falla o un A de 0.88 ese muchacho sería como tal el resultado y mire que va en la misma línea de qué va en la misma línea de lo que hemos venido haciendo utilizar la solución analítica o utilizar una solución gráfica para el problema todo va conectado todo va conectado todo va conectado Gracias por ver el video.